Buenas noches Javier, buenas noches a todos y espero que hayáis comenzado el año fenomenalmente. Un abrazo para todos, Javier. Bueno, hemos comenzado el año de sobresalto en sobresalto y nos encontramos con un ministro de consumo que debería defender lo que se consume en España y la calidad de nuestros productos, diciendo en un periódico en el extranjero, en un periódico británico, que la carne española es de mala calidad y que procede de animales torturados en granjas que contaminan un montón. ¿Qué le parece a usted, don Lucio, que este señor siga siendo ministro? Bueno, es que va a seguir siéndolo porque, como ha dicho otra ministra, las declaraciones de Garzón se encuentran, el contenido de esas declaraciones, pues se encuentra inscrito en el acuerdo de gobierno que suscribió el PSOE con Podemos. Por tanto, se ha ceñido al guión, al guión que está, repito, pues escrito en el acuerdo de gobierno. Lo que ocurre es que son declaraciones que no hacen ningún bien, ni siquiera le hace bien a Podemos, porque está infravalorando un sector estratégico de la economía española, está provocando que un sector de la sociedad, pues se enfrente al gobierno y, por supuesto, está perjudicando las próximas elecciones, por ejemplo, las del Castilla y León, la de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque estas declaraciones evidentemente están perjudicando al PSOE. En este sentido, este señor, pues yo creo que busca imagen o busca, pues, apariencia, intervenciones en televisión y los medios de comunicación, porque, repito, yo creo que no le está haciendo ningún bien al gobierno. Pero el fondo de la cuestión es que se está ciñendo al guión, al guión escrito en el acuerdo de gobierno que suscribieron el PSOE y Podemos. Por tanto, el presidente del gobierno, aunque quisiera, aunque quisiera, porque no creo que esté de acuerdo con estas declaraciones, porque le están perjudicando, pero no puede destituirle. No puede destituirle porque, repito, si le destituye, puede ser que Podemos le diga al presidente del gobierno que finiquita este acuerdo que suscribieron cuando se constituyó el Ejecutivo. Es que, efectivamente, don Lucio, como usted muy bien dice, no puede destituirle porque forma parte del acuerdo de coalición con Podemos, porque este ministro forma parte de la cuota de Izquierda Unida en la coalición del PSOE con Podemos y porque, además, está... ¿Por qué le iba a destituir? Por decir exactamente lo mismo que piensa Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez opina lo mismo de la carne española, tal como consta exactamente en la famosa Agenda 2030, con lo cual, cesarle sería llevarse la contraria a sí mismo. Sí, yo creo, personalmente, es una opinión muy personal. Yo creo que el presidente del gobierno, en este sentido, no piensa así. Pero no tiene más remedio que seguir este camino de la Agenda 2030 porque es el camino del poder y el camino globalista y el camino que le ha conducido a él a ser presidente del gobierno. Por lo tanto, no se puede salir de esta ruta. Pero yo creo que, personalmente, no está en contra del sector ganadero en este caso. Repito, tienen que ir todos en el mismo camino, al mismo son, y tienen que estar todos unidos. Y si alguien se desmarca con unas declaraciones que no convienen, pues todos tienen que apoyarle. Aunque le han desacreditado, por ejemplo, el ministro de Agricultura ha desacreditado al ministro de Consumo, a Garzón, pero lo hacen de cara a la galería y de cara a unas elecciones que posiblemente perderá el PSOE y que tendrá un resultado a la baja, también en virtud de la imagen que están dando con estas declaraciones. Pero, repito, tienen que estar todos unidos. Es un acuerdo de gobierno que suscribieron y este ataque al sector cárnico, como otros ataques que ha habido anteriormente a otros sectores estratégicos de la economía española, pues están suscritos en un acuerdo de gobierno que Podemos puso encima de la mesa y que el PSOE aceptó. No hay más que hablar en este sentido. Es decir, está todo escrito en un acuerdo de gobierno. Así es, y como usted muy bien dice, esto le va a pasar factura en las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero. Una comunidad, la castellaronesa, fundamentalmente ganadera, en donde no han sentado nada bien estas declaraciones. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a ti, Javier. Un saludo para todos los telespectadores de tu programa y un saludo, por supuesto, a todo el equipo y a todos los compañeros que asisten hoy al programa de esta noche. Muchas gracias, don Lucio, muchas gracias. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno.